¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión voy a entrevistar a Kenia para preguntarle cómo se siente con toda la aceptación que ustedes le han regalado. Sí, en su nuevo canal de YouTube. Así que aquí también les voy a dejar el link para que se vayan a ver el video que acaba de subir. Y bueno, quédense con estas imágenes y respuestas de todos los comentarios que ustedes le dejaron en el último video que subió de preguntas y respuestas en el canal de Kenia Ontiveros. ¡Vámonos! El sol brilla, amor, a como brillas tú. De verdad, mi amor. Así brilla el sol y así brillas tú. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, mi amor. ¿Cómo te sientes ahora que tienes tu canal? A ver, platícanos un poco. Súper contenta. Es algo que había querido hacer desde hace mucha, y te consta, ¿no? Que siempre decía, amor, necesito abrir mi canal de YouTube. Pero espérate, cuéntales desde cuándo tenemos el video, desde el año pasado. No, es que no, yo les dije, porque yo dije, el video ya lo tengo, lo que pasa es que no lo hemos subido, pero el video lo grabamos hace como que tres meses, cuatro meses. Cuatro meses. Ya hace mucho, pero bueno. Pero vamos en noviembre para ser exacto, el año 2017, pero ya dan. Pero lo bueno y lo importante es que el video ya, a mucha gente le estaba gustando, me han estado mandando mensajes de que les encanta el video, de que conocieron un poquito más de mí. Y eso fue solamente un poquito, porque acuérdate que viene otro video de preguntas y respuestas. Ok, amor. Pues yo creo que aunque tengamos el reality, la gente no había sabido varias cosas que contamos ahí, ¿no? Y que la gente te preguntó, porque la gente quería saber como de tu papá, la gente quería saber dónde nos conocimos, todo eso la gente no sabía, ¿verdad? Porque aunque grabemos el reality y mostremos nuestra vida por todas las redes sociales. Son estas cositas, ¿verdad? Son esas cositas, esos plus que en el reality nos damos. Sí. Entonces, de verdad. Y todavía falta, pero bueno, poco a poco voy a tratar de subir de uno a dos videos a la semana para que estén al pendiente de mis videos y de mi canal. Ok, ¿quieres leer unos comentarios que están escribiéndote ahí en el video para que lo conteste aquí de una vez? Bueno, voy a leer unos comentarios. Larry Hernández, canal oficial, me puso, ¡Wow, amor! Yvonne Díaz Meika me puso, ¡Wow, amiga! Te ves hermosa, muchas felicidades por tu canal, te deseo mucho éxito, bienvenida al mundo de YouTube, suscrita, por supuesto, a esta campanita activada. Yvonne, muchas gracias. La cocinera puso, ¡Perdísimo, amor! Me encanta este videíto, suerte y never change. Ok. Carla Nava, me encantó, harto amor, ya me suscribí. Ok. Suscribí. Bueno. Suscribí. Bere dice, ¡Hola, hermosa! ¡Hola, Bere! Y Dalia Favela dice, me encantó, suerte, es un video de tu colección de maquillaje. Ok, me gusta que me den ideas. Dice Vanessa, me encantó, mil bendiciones y mucha suerte. Vanessa, muchas gracias por ver el video. Ana Leyva dice, hermosa, Kenia, siempre contarás con mi apoyo. Saludos desde Tijuana. ¡Wow! Ana Leyva, saludos y espero pronto ir a Tijuana. Cindy González, ¿Qué mascaras usas en más videos de maquillaje? Por favor, Cindy. Ok, está bien. Uso, bueno, después hago un video y con todos los productos que uso. Dice, ¡New! Suscritora. ¡Saludos, Kenia, suerte en tu canal! Gracias, Chanel 2018. Dayana Zambrano dice, Kenia, bella, chula, hermosa, suerte, jaja. Yo también hacía trampa hasta que me cacharon. Dayana. En el maquillaje, pues, de que me maquillé de chiquita y luego me cachó a mi papá. Bueno. Marilu Salazar, yay, mucha suerte, éxito, hermosa. Marilu, gracias. Shay, felicidades por tu canal y mucho éxito. Saludos, Larry. Dice, Shay Castro. Bueno, unos comentarios buenos, amor. Sí. Oh, my God. Sé que voy a ser súper fan de este canal. Ah, Brenda, Moya, saludos. Dice que vas a ser súper fan de este canal. ¿Súper qué? Súper fan de este canal. Súper fan. Dice, te deseo mucho éxito y muchas bendiciones. Aquí estaré apoyándote y dándote muchos likes a todos tus videos. Esperaré con ansia los videos de tips de Mika. Bendiciones. Yo creo que, yo creo que mis seguidoras, amor, quieren muchos videos como dándoles tips de maquillaje. Ok. ¿Verdad? Y eso es lo que voy a hacer. Jacqueline Fierro dice saludos. Y fierro, Jacqueline. Bueno, son todos, mi amor, puros bonitos, puros mensajes bonitos. Ah, no hay más. Ok. Pero bueno. Lé, 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 tenemos un tiempo. Ok. La gente le gusta escucharlos. Ya me estoy trabando, mi amor. La gente le gusta escuchar sus, sus nombres en la boca de las personas que admiran. Me quedé en, dice Yolanda Ventancourt Núñez. Felicidades, Kenya. Me encanta como eres y siempre bien guapa. Me encantaría saber maquillarme como tú. Bendiciones para ti, tu hermosa familia. Yolanda, vas a ver que pronto vas a aprender a maquillarte. Así como yo, es súper fácil. Solamente sigue viendo mis videos. Saludos, Yolanda. Elsa Hernández. Hola, Kenya. Soy tu fanática número uno. Me encanta tu maquillaje, pero se me hace muy difícil agarrarlos. Te hablo desde Sunnyside. Besitos, hermosa. Elsa, bueno. Para el Día de las Madres, amor, estoy pensando. Hay personas que no pueden pagar tu maquillaje. Para el Día de las Madres. Ahora viene el Día de las Madres. Viene el Día de las Madres. Harán un descuento, ¿verdad? Para las personas que... Sí, algo bien, ¿verdad? Bueno. Sí, cierto. Sí. Pero que sea un paquete. O sea, haga un paquete de todos tus productos. En especial para el Día de las Madres. Lo firma, lo firmo yo. Y aparte, le das un descuento. Una colección de tu maquillaje, pero por ser Día de las Madres. Ok, ok. Estamos en abril. Sí, sí, sí. ¿Tienes tiempo ahorita de armar? No, sí, sí. Me parecía. Te estás comprometiendo aquí en mi canal, ¿eh? No, sí. Me suena bien la idea. Me encantó tu video. Dice Carla Moreno. Carla, saludos. Gracias. Dice Los Rami Orozco. Ya nos suscribimos, Kenya. Y Larry, saludos. Ok. Karina S dice, wow, qué sorpresa me llevé hoy. I'm so happy to finally see you on there. I love you and your family. También estoy emocionada por ver los nuevos productos que vienen. Qué perra cámara tienen. Karina, gracias. Gracias por ver los videos. Y gracias porque te emociona saber que voy a estar yo ya en YouTube con videos. O sea, a ver, dice Brenda Shahagun, saludos, saludos. María Campos dice, hermosa como siempre, qué bueno que también subas videos. Gracias, María. Ya era hora. Me encantaría ver tu rutina de maquillaje. Que te amo mucho. Este video es el que sigue de la rutina de mi maquillaje. ¿Ahorita qué traes puesto, por ejemplo? Ahorita, por ejemplo, traigo puesto en los ojos mis sombras. Me encantaron. ¿Tienen los sombras? Vean, está. Wow. Invité a mi maquillista, Rosy, a que me maquillara, ya que en el make-up show, bueno, hablé un poquito en el video. Ya que en el make-up show, siempre que subo fotos, no solamente a las personas que me van a ver, pero a todas las encanta el look. Entonces, le invité para que grabáramos un video y grabáramos este look. Usó los dos kits en los ojos, obviamente rubor, iluminador, todo es de Kenya Beauty, mi labial también. El iluminador, rubor, contour, todo, todo, todo. Genia Beauty. Bueno. ¿Y el labial, cómo se llama? King Curro, aquí lo tengo, mira. A ver, enséñalo. Porque estaba haciendo unos videitos. A ver, enséñalo. Este es uno de los nuevos, mi amor, está súper bonito el color. Se llama King Curro. King Curro. Ahí está, plebe, están disponibles. ¿En dónde, amor? Me encanta, en keniabeauty.com. Ok. Mucha pregunta en México, como en México yo creo que para finales de este año hay que poner las pilas, vamos. Vas a ver que sí, mi amor, si ellos quieren. Pero ponle en la tienda, dile otra vez la tienda, porque hay mucha gente que no sabe la tienda, que no tiene la única que está certificada por ti. Bueno, después me voy a comunicar con ellos porque ya en todos modos no tienen, mi amor. Ah, ¿no tienen? Después hablo con ellos, a ver. ¿Pero qué tienda es? Nuestro secreto. Nuestro secreto. www.nuestrosecreto.com. A ver, ¿dónde me quedé? Fabi Salas dice, saludos desde Guatemala. Wow, amor. Saludos, Fabi. Un beso hasta Guatemala, amor. Está bien lejos de Guatemala. Un beso hasta Guatemala. Muchos besitos para allá, para Guatemala. Dice, Lupita Díaz, por fin encontré tu canal, Kenia, porque ya me equivoqué con tu otra cuenta donde comentaste que el video... O sea, yo todavía estoy enredada, ¿eh? A ver. Pero eso fue, bueno, vamos a explicarle un poquito. Eso fue algo que YouTube hizo. O sea, YouTube es una nueva plataforma que está haciendo y hizo, nos dio las dos opciones esas. Y bueno, ojalá que ya entre más seguidores tengas, va a empezar a cambiar. Ya no van a batallar. Sí, ándale, eso que dijo la ley. Vean. Hay muchos... Yo estoy sorprendida, amor, te lo juro. Hay muchos comentarios y todos son súper, súper lindos. Ve este. Carla Salazar dice, por fin hiciste un canal de YouTube. Te quiero mucho, Kenia. Mucha gente me dice que me parezco a ti, pero eres mucho más bella que yo. Me encanta tu Shine Kit Palette. Ojalá un día te pueda conocer en el Makeup Studio. Bueno, Carla Salazar, muchas gracias por comentar, por ver los videos y por seguirme, Carla. Y estoy segura que tú también eres bellísima, bellísima, bellísima. Este, bueno, puros comentarios buenos. Súper, dice Adaena Romero Villaseñor, súper me gustaría tutoriales donde te maquilles y nos vayas mostrando paso a paso saludos. Ahí está. Entonces yo creo, fíjate, entonces la gente sí quiere ver cómo es que yo me maquillo. Porque a la gente cuando me ve en Snap y en Instagram y en Facebook Live, dicen que aprenden algo cuando yo hago los videos así en Live maquillándome. Aprenden algo y se les hace súper fácil de la manera que yo me maquillo. Ok. Así que esos videos van a estar muy padres. Un día te voy a maquillar yo para... Sí, amor, déjate, te hago tan bonita. Amor, ¿sabes de maquillaje? No, pero un día yo te voy a maquillar, ¿cómo te dejo? Ok. Alguien me dio la idea de esa. Larry, me gustaría ver un video de cura de ustedes, así como divirtiéndose. Que tú me maquilles. Que yo te maquille. Pero te voy a decir para qué es cada producto, porque tú no sabes nada de maquillar. No, pero nomás te voy a echar así polvo y todo de rollo, agarra cura, por... No me vayas a... Y que las niñas también te maquillen. No me vayas a poner... ¿Cómo la verdad te gustaría? Foundation. ¿Sí? ¿Te gustaría, mi amor? ¿Maquillar a mami? Mira, yo te dejo que me maquilles a mí si tú me dejas que yo te maquille a ti. Oh, está buena esa. Pues, para mi YouTube. Ahí está. Acaban de cerrar un trato. Mira, tú me maquillas a mí para mi YouTube y yo te maquillo a ti para tu YouTube. Va a quedar bonita la copia. ¿Qué, qué? Esta es una colaboración súper bonita, ¿no? Va a colaborar D'Aleiza conmigo en mi canal y yo voy a colaborar con ella en su canal. Wow, baby. Pues ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias. En serio, estoy muy contenta de que les haya gustado mi primer video. Ojalá y les sigan gustando todos los videos que voy a estar subiendo. Así que estén al pendiente. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal. ¿Cuándo mandas este video final? Ok, esto es algo típico de Larry, ok. Este video lo mando para ya.